Amigos, ¿cómo están? Unboxing Time. Sí, miren lo que tengo en las manos. Es la caja justamente que contiene el casco de Lord Dragon. Así es, para los fanáticos de los Power Rangers, ¿saben quién es este personaje? Yo sé que hay muchas generaciones que han visto a los Power Rangers en algún punto de su vida y a lo mejor no tienen el contexto completo porque es una saga enorme con cualquier cantidad de historia, de series, de temporadas, de películas, de especiales. Está muy cañón todo lo que hicieron estos muchachos. Yo crecí con esa primera generación de Power Rangers. Yo me volví fanático de Tommy, este personaje que en su inicio era el Power Ranger verde y que después se convirtió en el Power Ranger blanco y que después en algún fan-made, pero también en los cómics, se convirtió en Lord Dragon. Lord Dragon, los generales están listos. Esperamos sus órdenes. Lo más importante para mí es mi amistad con ustedes. Ahorita platicamos un poquito más acerca de esto, pero aquí les muestro la caja Power Rangers Lighting Collection. Allá aparece el casco del Lord Dragon y su traje completo. Aquí digamos con una fotografía de su traje completo, como se lo estoy diciendo. Es una combinación entre el Ranger blanco y el Ranger verde. Y aquí aparece también en su diseño, digamos que ya mostrando más acerca del traje. Y esto es lo que te vas a topar dentro de esta caja. Es un casco premium para juego de rol, tiene un tamaño ajustable y tiene la base para exhibición. Es de la serie Mighty Morphing, Lord Dragon Helmet. Dice que usa cuatro pilas y está desarrollado por Boom Studio y Hasbro. Aquí aparece la cara de nueva cuenta, igual que en la tapa de arriba. Pasemos al unboxing, ¿qué les parece? Liberemos lo de su cárcel. Y aquí está. Está bien envueltito para que no se ve en la torre. Vemos que así de entrada parece ser que solamente son dos partes. Esta es la parte como frontal. Y viene como su instructivo, su garantía para ver cómo lo pones en el display. Cómo puedes ajustar el casco para que te quede mejor si te lo quieres poner. Y dónde poner las pilas. Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Vámonos con el casco como tal. Le quitamos el papel, le quitamos todo el relleno que tiene. Ah, miren, aquí adentro parece ser que... Ah, viene la base, exactamente. Vienen más piezas, pero no son piezas del casco como tal, sino la base. La base pues es muy lógica, muy fácil de armar. Le quitas este tubito que simplemente va a hacer que se ensamble de alguna manera. Se arma así, se ensambla por acá y por aquí. Listo, ya se arma muy fácil. Es una base de plástico. En la parte de enfrente aparece el logotipo de los Power Rangers, Mighty Morphing Power Rangers. Está bastante estable, aunque el plástico, déjenme decirles, o sea, la base es de un plástico súper delgadito. A veces sucede que la base está más pesada que el resto del cuerpo, pero no. Bueno, esto es plástico puro con que tenga buena estabilidad ya con eso. Porque además el casco no es como que pese muchísimo. Aquí lo vemos. Es un casco que está compuesto por dos partes. Simplemente es la parte frontal y la parte de toda la cabeza. La parte frontal es la que va a cubrir justamente el compartimento para ponerle pilas. Este Power Ranger, este Ranger no apareció en las películas o en las series como tal. Sí van a ver en algún momento que el actor original aparece con este traje, con este casco. Pero fue para un fan made que se supone que tenían la intención de, de repente, llevar a cabo en algún especial. Ese donde juntan a muchísimas versiones de Power Rangers. Pero pues no se dio, nunca hubo el tiempo correcto para que se concretara, por lo menos con ese actor. Que hace unos cuantos meses sacudió la noticia de que se quitó la vida. Sí, el actor original de Power Ranger verde o blanco, pues se quitó la vida. Y era, pues, el más querido, así de sencillo. No hay discusión alguna. Era el más querido, el más popular. Todo el mundo quería a Tommy, todo el mundo quería ser él. De hecho, él quería mucho a la saga. Porque, bueno, para él no era un secreto lo popular que era entre los fanáticos de los Power Rangers. Era el único, prácticamente, que pedían sí o sí que regresara. Han regresado otros Power Rangers originales. Pero el que siempre lo quisieron, el que siempre fue consentido, fue el Power Ranger blanco o el Power Ranger verde. Ese a fuerza lo querían. Y, pues, bueno, los problemas nerviosos, sentimentales, de la mente, del corazón, de lo que ustedes quieran, son muy poderosos, güey. Entonces, no importa qué tan querido era este güey. Pues, no fueron suficientes los argumentos, la vida, lo que le ofrecía a este mundo para permanecer en él. Y terminó quitándose la vida. A todo el mundo conmocionó. Obviamente, a todos sus compañeros, sus amigos, a todos los fanáticos. Se sacaron de pedo, cabrón. Obvio, había muchísimos planes respecto a su personaje y lo que podía lograr. Y, pues, ya no se hizo. El punto es que hubo una historia alterna en los cómics en los que, en la primera aparición del Power Ranger verde, que se enfrenta contra el Power Ranger blanco. Pues, bueno, hicieron, digamos, que una especie de what if. ¿Qué pasaría si hubiera ganado el Power Ranger verde y hubiera matado a el Power Ranger rojo? ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? De ahí se deriva también ese otro universo alterno donde aparece Lord Dracon, que es una versión más vieja de Tommy, donde se enfrenta, inclusive, contra el Power Ranger verde. Se agarra madrazos y, pues, termina venciendo a todo mundo. Y, de repente, parece que le ganaron, pero no le ganaron porque, pues, nunca acabaron con él del todo. Y ahí lo tienen. En la parte de adentro está esta parte como que es muy ajustable para que te quepa perfectamente el casco y se pueda adaptar al tamaño que tienes de cabeza. Se abre de forma muy fácil y nada más con presión y con magnetismo se cierra para que lo vayas adaptando. Vamos a ponérnoslo. ¿Cómo lo ven? Sí, lo siento muy chiquito. Está muy, muy justo. Está muy pequeño. Las dimensiones son 12 pulgadas de altura, o sea, como 31.75 centímetros para ser exactos. Y, pues, sí, está muy pequeño. O sea, sí es como para niño o para tener exhibido, como ustedes lo decidan. Para exhibirlo, pues, simplemente se coloca en esta parte y ahí está. Se conserva chulo de bonito y ahí lo tienen. Como se los dije, es una combinación, es mucho más evidente cuando lo ves en cuerpo completo para que sea esa combinación entre el ranger blanco y el ranger verde. Con ese toquecito rojo también porque le agarró un poco de los poderes del ranger rojo. Entonces, ahí es como se hace ese híbrido, esa combinación de diferentes rangers. Y este güey tiene muchísimos poderes, ¿no? Se dice que es el más poderoso de todo el universo. Y juntándose toda la banda para tratar de aniquilarlo, han podido. El punto es que aquí lo tienen. Es uno de estos personajes que nos vamos a quedar con las ganas, al parecer, de ver su versión ya live action. Por lo menos verlo encarnado en Tommy. Bueno, pues, ya no va a ser una realidad, ya no va a ser posible. Fue parte de lo malo, ¿no? Que fue tan querido ese personaje, ese actor en específico. Que hoy los creadores de los Power Rangers, que hoy en día dependían muchísimo de él. Y ahora que se nos fue, están echando mano de los otros rangers originales. Han regresado el azul y el negro. No sabemos si van a tener la suficiente popularidad para sostener estas nuevas entregas cinematográficas, televisivas, streamings que estarán por llegar. Ya lo veremos, veremos cuál es el futuro de esta franquicia. Y si realmente Tommy era tan importante para los fanáticos o el universo como tal es suficientemente grande y fuerte para que sostenga esta historia que continúa y continúa y continúa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta este casco de Lord Dragon de los Mighty Morphin Power Rangers? Díganme sus comentarios si les late, si no les late. Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, pónganle like, pasenla chido, síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye. Chau. Chau.